Tranquilo, tranquilo, juez, juez, juez. Ven a patearlo, bien parado, bien parado, va a fallar, él va a fallar, parate bien, parate bien, va. Muy bien, muy bien, muy bien, eso es, cuidao. Bien cerrado ahí, bien cerrado ahí, no regales la cara, no regales la cara, no te ganches, vamos, parate bien. De lejos patea, de lejos patea, José. Ciérrate, 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 sube las manos ahí, no bajes las manos para suceder. No bajes las manos, si fishing, cuters, cálidos. Bien, 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 ... El va a fallar, el va a fallar. No te agaches, no le agaches, mueven las manos, alli, eso, bueno, no... ¡No se hace nada, rojo! No tiene nada, José. Cuidado, Diego. ¿Cuándo hay? ¿Cuándo queremos? Las patadas salen, las patadas en medio salen. Cuando él te pega con las manos, vas a las piernas. Cuando él te pega con las manos, vas a las piernas. Pateame con las piernas y detrame con el codo. ¿Ya sabes qué va a hacer? Sube las manos. Sube las manos. Sube las manos y deja de agacharte. ¡Vamos, Zato! ¡Sube las manos! ¡No entres ahí! ¡Patea! 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 ¡Eso! ¡Vamos, José! ¡Eso! ¡Otro! ¡No regalen la cara! ¡No la guardan, un copiado, ah! ¡Vamos! 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 ¡Ahí la rodilla! ¡Mete la rodilla! ¡Eso! ¡Muy bien! Muy bien, aquí. Muy bien. ¡Choc! ¡Pera, porra! ¡Choc! ¡Pala, no faltaba! ¡Petea, Raito! sin agacharse, bien parado, bien parado, mirando bien, mirando bien, no te regales con la entrada, no te regales con la entrada, ahí venía cosas bien peligrosas, no pasa nada, no pasa nada. Otra vez, otra vez, bien la pierna, muy bien, muy bien, bien, con la mano abajo otra vez, enciérrate, enciérrate, tranquilo, mira bien. Tube las manos, no regales la cara, muévete ahí. La interna también está ahí, la interna también. Ya se cansó, 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 ya se cansó. Está cansado, está cansado ya. No tiene nada, José. ¡No pasa nada con tu codo! ¡No pasa nada con tu codo! ¡Gracias! ¡Sube la mano, sube la mano, sube la mano! ¡Lospea, cosea también, cosea! ¡Lospea, cosea también, cosea! ¡Lospea, respira fuerte, ahí respira, respira fuerte! ¡Eso! ¡Prébalo, pruebalo, prueba! ¡Pierna! ¡Pierna ahí! ¡Vamos, José! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡No pasa nada con tu codo, José! ¡Intenta, pero no te vas! ¡Ahí no bloquea! ¡Dale de nuevo! ¡Dale de nuevo! ¡Sube la mano! ¡Sube la mano! ¡No te agachas! ¡Sube la mano! ¡Eso! ¡Vanta los brazos! ¡Revanta! ¡Contra golpea! ¡Ay! ¡Sube la mano! ¡Está corriendo! ¡Está cansado, bato! ¡Sube, sube! ¡Buena guardia! ¡Buena guardia! ¡Buena guardia! ¡Está con la mano bajo! ¡Tengo una pierna! ¡No tengo una otra! ¡Pierna, pierna! ¡Sube, sube! ¡Ciérrate! ¡Ciérrate! ¡Vuelve a las piernas! ¡Ahí! ¡Vamos! ¡Rodilla, rodilla, rodilla, rodilla! Pateando José, de lejos Pateando No pasa nada No pasa nada, la está avisando La está avisando, ya sabe que va a hacer No tiene nada más No tiene nada más, no sabe que hacer Vamos, pega Que no sabe que hacer Venga, a tu pelea A su pelea Venga, a tu pelea Venga, a tu pelea Venga, venga, venga No lo dejes sentar Vamos alto Encerrado Eso, maravilla Abre el rato Eso, estoy volviendo Último rato Último rato Sali está pegando Sali está pegando Sube las manos Sube, sube No pasa nada No pasa nada Vamos La pierna Sali está pegando La pierna La pierna Se lo sigues tú Eso, lo sigues Vamos Sigue, lo sigues Eso, lo sigues Sigue, lo sigues Sigue, lo sigues Sigue, lo sigues Sigue, lo sigues La mandíbula La mandíbula La mandíbula La mandíbula La mandíbula Eso Andamos A ver, José Dale, José Vamos Devuelve, José Eso Vene, vale Dejame Vamos Venga 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 Matea Matea No sabe qué hacer No sabe qué hacer Venga Matea Matea Vamos 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 No sabe qué hacer No sabe qué hacer No sabe qué hacer No está dejando pensar No sabe qué hacer Vamos 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 No sabe pillar Vamos Mírales 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 Vamos Fégale Vamos ¡Vamos, José! ¡Vamos, eso es! ¡Vamos! ¡ walga Z ese no tiene nada! ¡No tienes nada! ¡No tienes nada! ¡Eso! ¡Una! ¡Fueganse! ¡Pegas! ¡Puérate bien! ¡Puérate bien! ¡No tienes nada! No tienes nada! ¡Puérate bien! ¡Aplauda! ¡Batea! ¡Aonde? ¡Venden tú, José! ¡Aonde? ¡Aonde? ¡Salt, sube el pido! ¡Cuidate, cuidate! ¡Volve, pichas, vamos! ¡Vamos, vamos! ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¡Ada a palá! ¡ someone! ¡Vamos, José! ¡Vamos, José! ¡Pega! ¡Pega! ¡Aquí va! ¡Bien! ¡Eso! ¡Muy bien! ¡Acá va a pegar! ¡Arriba, arriba! ¡No pasa nada! ¡No es pega! ¡Oye no te confíes! ¡Pega! ¡Pega! ¡Protal, brutal, brutal! ¡Mira tu pelea! ¡Va! ¡Sigue! ¡Eso! ¡Muy bien!